Hola soy Laura Sánchez, no sé si les ha pasado que tienen un montón de ropa en el closet que no les gusta ya o que no utilizan pues no la voten porque yo les tengo una opción para arreglar un saco tan sencillo y normalito como este dejarlo divino y ponerlo súper a la moda y sobre todo tener algo nuevo que usar Así es como va a quedar el saco, es súper lindo, súper, no sé, es súper bonito, obviamente bueno, ahí se oye porque se nombre mi perrito, la N, obvio la hice el revés a propósito porque quería que quedara pues distinto como la letra así fue como yo lo usé para que vean más o menos cómo usarlo una camisa larga de abajo, unos shorts de jean, unos medios, unos tacones altos si quieren saber cómo les sigan viendo comenzamos poniendo, midiendo como una tela blanca pueden comprar una tela blanca normal o pueden recortar una camiseta blanca que ya no usen vamos a hacer una línea para no torcernos y voy a empezar a dibujar el diseño de la letra que quiero si no son muy buenas dibujando pueden imprimir letras en la impresora, recortarlas y usarlas como molde para hacer la letra yo voy a escribir Orión porque es el nombre de una constelación, de una nebulosa y Orión pues es mi perrito entonces vamos a hacerlo así, las letras las vamos a hacer al revés porque vamos a pintar todo, o sea la pintura la voy a poner por detrás entonces cuando lo voltee me van a quedar al derecho acá como les dije la N la quise hacer al derecho acá para que cuando la cortara me quedara al revés y me quedara un poquito diferente el diseño las pinturas que estoy usando son acrílicas para tela, vamos a comenzar con una base blanca y ahora si a poner los colores, obviamente hay que dejar secar la base blanca primero para hacerla nebulosa el truco está en empezar por los colores claros aquí estoy poniendo un rosado pastel y estoy usando una esponjita muy normal lo que estoy haciendo es humedecerla primero con agua para que no absorba toda la pintura quito el exceso ahí en la parte de arriba donde está más manchadito y luego si voy pintando encima de las letras para hacer esto es mucho más fácil tener como una guía digamos o una referencia una foto de una nebulosa para ver más o menos como van los colores aquí simplemente estoy poniendo con la esponjita pues diferentes colores he puesto fucsia, morado, amarillo y si se dan cuenta como les dije estoy poniendo desde rosadito, o sea desde el más claro hasta el más oscuro entonces vamos poniendo, ya voy como en un morado más oscuro lo voy poniendo pues por todo el lado, la verdad no es no tiene que quedar tan uniforme porque pues son nebulosas y no tienen una forma definida acá estoy mezclando negro con morado para hacer ya como las sombras y todo eso recuerden humedecer la esponja porque si no va a absorber la esponja todo el líquido va a quedar demasiado oscuro aquí estoy haciendo unos punticos como verdecitos y fucsia ahí es donde voy a poner las estrellas más grandes lo que les digo guíense por una foto y se van a dar cuenta mejor como hacer la nebulosa acá con un pincel más pequeñito estoy haciendo las estrellitas y en las partes donde hay más luz, o sea donde hay colores más claros voy a hacer las estrellas más grandes obviamente si hay una estrella en un sitio va a haber mucho más luz y se va a ver mucho más los colores entonces hay que ponerle como lógica también al asunto las estrellitas son muy fáciles de hacer en el punto del punto más grande que haga hago como una crucecita que son como los brillos y luego unos circulitos alrededor para que como también el efecto de que está brillando así es como queda ya al final pintado lo dejamos secar y cuando esté seco vamos a empezar a recortar las letras bueno super sencillo simplemente acá quito los excesos y empiezo a recortar letras una por una si tienen tijeras para tela les va a quedar mucho más preciso y pues mucho más bonito recortan bien en los bordes siguiendo muy bien las líneas que ya habían hecho y pues obviamente por detrás quedó la guía entonces va a quedar bonito ahí ya quedaron recortadas vamos a poner el saco una hoja de papel debajo porque yo usé primero super bonder como para fijar las letras pueden usar cualquier pegante que no vaya a dañar la tela y también esos punticos los pegué con super bonder son unos brillanticos los conseguí en la panamericana son súper baratos acá estoy pegando la letra la verdad no me esforcé mucho pegándola porque solamente para que quede fija le corté el borde de abajo del saco y el caucho para que quede como más chévere y como ven la O es como voy a coser todas las letras entonces lo coso alrededor esta forma de coser es muy fácil de hacer o sea yo no soy diseñadora de moda ni nada pero pues es muy fácil de hacer y muy sencillo entonces lo que hay que hacer es empezar desde atrás para que el nudo no quede adelante y coser desde atrás el saco y por delante pasarlo por la letra para que vaya quedando como un no sé como ese efecto de costura rara lo pasamos por detrás bueno cosen todo el contorno y cuando terminen simplemente hacen un nudo en la parte de atrás para que no se vaya a soltar el nudo yo lo hago cogiendo un pedacito de tela, un pellizquito y metiéndolo como en el huequito que se va cerrando si no saben como terminar un nudo pregúntenle a sus mamás que muy seguramente saben como terminar el nudo en la costura para que no se vaya a soltar igual acá les estoy mostrando como hacerlo yo le hago doble nudo para que quede super seguro y no se me vaya a descoser nada de nada y ahora con unas tijeras pues cortamos lo que sobra y listo ahora vamos a poner el saco por el revés y lo vamos a planchar yo le puse una cosita de abajo por si acaso la razón por la que la plancho es para que la pintura que usamos la de tela se fije y cuando lavemos el saco no se vaya a correr acá le puse unos tachecitos, es opcional ustedes pueden ponerle todo lo que quieran al saco estos taches vienen con unos tornillos por detrás entonces uno abre huequito y la tornilla los consiguen en el restrepo si están en Bogotá y tarán, así es como queda el saco bueno y este fue todo el tutorial espero que les haya gustado un montón el saco a mi me encantó, la verdad no me lo puedo quitar ni para dormir no mentira, pero me encantó si quieren ver más videos como este por favor denle like a este video suscríbanse a mi canal, me harían muy feliz y porfa, porfa, porfa envíenme sus fotos de lo que hagan con mis tutoriales a mi Instagram acá lo dejo, tatatá también a mi Twitter, tatatá y también a mi Facebook, tatatá por acá están todos los links, la información y todo lo demás un besito, los quiero mucho chao